Hola que tal, yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí con unos brothers, como podrán ver, déjenme alejar la cámara lo más que pueda, ya saben mis ñaños, estoy con mi panita Jesús Cacao. Hola mi panita, muy bienvenido, gracias a Felipe Crespo por mi tema en tu canal y nada, pues mi pana. Ya pues belleza, acá estamos también con mi pana Leroy que no lo veo desde hace meses, 9 meses. Un saludo para todos tus seguidores Felipe Crespo, que orgullo estar aquí en tu plataforma y saludarnos en los tiempos. Belleza mi pana, muchísimas gracias, y bueno acá también unos panas que están atrás que son de Durán, que tienen... Yo soy de Durán, Guayaquil, ah de Guayaquil, ¿cómo se llaman? A ver, presentense. Yo me llamo de mi Aztumbaco, ya saben, son parejas, yo estoy en las redes sociales, son parejas, son parejas, son parejas, son parejas, son parejas, son parejas de actuación, actuación vivita, sí. Bési, bueno aquí estábamos con ellos, no bueno, estamos con la mascarilla, pero nos vamos a sacar un rato porque estamos aquí, siempre protegidos. Pero nosotros, nosotros ya nos besamos hace rato todos, ¿no? ¿Así no fue? No, disculpe, estamos con frío, estamos con frío. Pero todo fue una actuación mi pana, todo es por el talento ecuatorial. Bueno, a ver, les comento, yo realmente hoy recién los conozco a los chicos, la verdad es que a pesar de que han dicho sus nombres no se me queda todavía porque recién los conozco, ¿no? Yo a Leroy ya lo conocí desde inicios de año, ¿no? En videos que hice yéndome a Chone con el coreano mochilero y demás, ustedes han de haber visto el video, ¿no? Y a Jesús Cacao lo conozco desde hace años, que él trabajaba en una farmacia cerca de mi casa y ahora que nos hemos vuelto a ver que lo he sacado en varios videos, ¿no? Entonces, venimos acá a Guayarte para grabar varios videos para las redes sociales de ellos, que yo los voy a poner aquí en pantalla y que ya mismo les digo que las digan cada uno. Y entonces grabamos para TikTok, para Facebook, para YouTube, ¿no? Esa es la idea. Venimos un ratito acá a Guayarte porque están de pasada, pero, pero nos vamos a ir de viaje a Manaví en unos dos días, más o menos, un día y medio, ya. O sea, algo así. Uy, 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 la batería está un poco salvaje, así que esperemos que no se descargue el celo todavía, ¿ya? Bueno, y nada, les quería comentar que mi pana Jesús Cacao, ustedes ya saben que él tiene un canal de YouTube, yo lo entrevisté hace poco, incluso en uno de mis videos de entrevista de discapacitado. ¿Y cuál era el otro tema? Eh, este, Bad Bunny. Ah, el de Bad Bunny, ¿no? Entonces él puso su canal. Pero algo pasó con tu canal, ¿qué es lo que pasó con tu canal? Bueno, por, este, por cosas personales, el canal que yo tenía, que era Jesús Cacao TV, ya no me pertenece y, bueno, no quiero, este, hablar del asunto porque... O sea, ya son cosas más complicadas, ya. Eh, bueno, ya, ya si ustedes quieren pertenecer a ese canal, ustedes quédense y si no, desuscribanse y suscríbanse a mi nuevo canal. Ya, ¿cuál es tu nuevo canal? Eh, Jesús Cacao Vlogs. ¿Y cómo te está viendo en el canal de Jesús Cacao? Eh, gracias a Dios, ya tengo dos semanas y ya tengo mil seiscientos suscriptores. Belleza, mi pana. Oye, yo veo que tú le estás metiendo fuñeca a los videos. Ahorita estabas grabando lo que sea, pero grabando. Y hemos sacado cosas graciosas, cosas un poco salvajes, pero están buenas. Tienen que ver que en el canal de él, él va a publicarnos, ya saben, Jesús Cacao. Tu contenido es mixto. Es mixto, ya, muy bien. Así como yo, mixto. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Oye, aquí te dije que traes tú a aquel Leroy. No, mentira, paro. Bueno, a ver, miñayo Leroy, ¿cómo te va? ¿Tienes las redes? ¿Cómo estás? ¿Cómo es la cuestión contigo? Cuéntame. Bien, estoy como el propio en mi canal de YouTube y el propio en mi página de Facebook. Ya pasé los cuarenta y cinco mil seguidores. Gracias a Dios y a la constancia, porque todo es constancia. Tengo grandes maestros que me han enseñado poquito a poco a sufrir, porque el que no sufre no llega. Al que no lo critican, no llega. Por eso si te critican un poquito, no importa. Y si te critican bastante, sí importa, porque te lo critican a media. A mí me critican hartísimo, pero yo todo, yo me la corro. O sea, digo, cuando estoy viendo los comentarios así, me corro nomás el dedo. O los mensajes. Los mensajes, exacto. Los caroncitos. No, en realidad dije esa huevada, porque estaban pasando esas personas y quería hablar huevada. No, esa es la huevada, esa es la realidad. Oye, ¿por qué te dicen el loco Crespo? Uy, ya bueno, a ver. ¿Me dicen el loco Crespo? No, en realidad me dicen así, porque así fue como yo me quise poner en Instagram. Claro, porque pronto no se llama FC Show, ¿no? No, 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 no. Mi Instagram siempre se llamó loco Crespo. Porque cuando yo lo creé, yo quise que se llame Felipe Crespo, pero ya el nombre estaba ocupado. Entonces dije, no, vamos a ponerle loco Crespo porque está disponible. Esa fue la realidad. Y desde ahí, obviamente, todo el mundo me dice loco Crespo, ¿no? Y creo que sí fue, va un poco con las locuras que hago yo, ¿no? Ahora, quiero saber también de mis panas que están acá atrás. ¿Cómo es su canal? ¿De qué trata? ¿Qué hacen? Cuéntenos. Nosotros, en sí, nosotros hacemos humor. ¿Allá? Humor, de video de sketch y de humor. Nos vestimos en mujer. Hacemos cualquier... También hacemos videos de reflexiones. Reflexiones también. Reflexiones, videos en TikTok. En mis redes sociales de Facebook estoy como Nemeas Tumbaco. En Instagram lo mismo, Nemeas Tumbaco. En TikTok también Nemeas Tumbaco. Oye, pero igual ustedes se visten de mujer así un día cualquiera. Y salen y disfrutan con chicos, ¿no? Puede ser que sí. Claro, puede ser. Siempre. Pero a mí me pueden seguir como Creator KL. Ya sabes, me pueden buscar en todas las redes sociales. ¿Creator? Creator Raya Abajo KL. Ya saben, la Raya Abajo. Pila. La Raya Abajo, sí. Me la borro de mi. De ese, güey. Oye, soy de mal lo que hice. Bueno, ¿algo me quieres decir, mi ñaño? Cuéntame, ¿algo me quieres decir o me equivoco? Ya, si vas a Porto Viejo, ¿te tiraría de...? ¿Te has tirado de... ¿Te has tirado de el parapente? ¿Te has tirado un parapente? Sí, sí me he tirado, sí me he tirado. Pero... ¿Te has tirado o te han tirado? Oye, me he tirado, ¿qué pasó? Pero me puedo tirar de nuevo. O sea, puedo hacerlo de nuevo. Oye, que se está raro. ¿Te puede hacer tirar otra vez? Es que te tiran. Ellos te tiran, pues. Me puedo hacer tirar otra vez. O te empujan. Que me empujen también, pero para pente, por si acaso. Bueno, lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos a Jesús Cacao. ¿Tú has hecho parapente? No, no he hecho parapente. Yo tampoco. Me he tirado de escaleras abajo, sí, pero no cae tú. Yo tampoco. En la cama me he caído, nada más. ¿Y qué tal si lo tiramos en parapente a...? Ya que chucho, como dice Lazo. Ya que chucho. Bueno, a ver mi ñaño, dime. Ya supiste que ya abrieron este centro atractivo de diversión para hombres, adultos y una que otra mujer que le gusta eso. Donde las niñas, calle Selena. Ah, exacto. La 18, ya sabes que abrieron la 18. Exactamente, ya sabes. Pero no lo dejes entrar ahí, no lo dejes entrar. A mí no me van a dejar entrar, déjate en mi vida, por si acaso. Ah, sí, verdad, por favor. Una vez más, YouTube. Mira cómo me tiene la cédula. Mira, pero mira, me la tiene gastada. Tengo 26 años, nací el 7 de diciembre de 1993. No me bloquees los comentarios porque usted me tiene pica. Ya saben, esto no es contenido para niños. Exactamente. Ya, pero si quieren verlo, lo pueden ver con supervisión de adultos. Pero no es contenido para niños y él no es niño. Él tiene como 27 años, creo. Exactamente. 26, voy a cumplir 27. A ver, va a cumplir 27 ahora en diciembre, ¿no? En diciembre, sí. Ya, ¿me invitarás a la fiesta? No sé cuándo te vamos a invitar. ¿Sabes cuándo lo vamos a invitar a Felipe Crespo? Cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, la página que vamos a hacer de los propios TV. A ver, van a hacer la página. Ahí lo invitamos. Bueno, yo espero. ¿Cuándo la van a hacer? Va a ser un grupo como hay acá en Guayaquil. Explícale un poquito, Jesús, por favor. Claro, vamos a hacer lo que es Vlogs y vamos a viajar de distintas partes al Ecuador y hacer conocer a mi lindo y bello Ecuador, que la verdad es un lindo país, pero lamentablemente está con manos negras, ¿no? Ah, claro. Oye, a ver, una cosa. Como ya abrieron la 18, vamos a ir, ¿verdad? De uva. ¿Y hacemos video ahí o no? Exactamente. Mira, yo ya fui, ya hice video allá afuerita, pero todavía no lo publico, lo voy a publicar en estos días. De uva. Pero ahora toca hacer uno con vos allá. Exactamente, como que yo entro y le tiro la celula en la cara. Nos vamos a la escuelita. ¡Cógela! Tengo 26 años, ¿qué te pasa? Yo tengo derecho a distraerme. Oye, tú lo que estás conmigo, no quieres ir a distraerme con vos. Mijo, mijo, ya póngase el uniforme que nos vamos a clase. No quiero ir. Vamos a clase, aquí, vístase rápido, vamos, vamos. ¡No, no! Mijo, vamos a clase, mijo, llega hasta. No quiero ir. Vamos, mijo, vamos. Es mío, no, nunca quiere ir a clase, mijo. Yo le voy a decir a tu mamá. No. Yo le voy a decir a tu mamá que te rete porque no te quieres poner rápido. ¿Qué me rete? ¿Por qué me rete? ¿Qué te pasa? Mijo, resabiado, me voy. Oye, pero, 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 las clases son virtuales, ya no tienes que ir a clase. Pero es que estamos improvisando. Ah, ya, está bien, ahí. Ahí te la gané, ¿o no? Pero este pan en vez de ponerse las clases virtuales, pone una página de Mia Khalifa. ¿Sí o qué? Exactamente. Ah, yo lo conozco a esta movida. ¿Le hizo Alejandra Quiroz? ¿Sabes cuál le hizo Alejandra Quiroz? La de la cruzita, ¿no? La del teléfono. Le hace like que, que está que llora, un niño que está que llora ahí, cuando viene, que el papá lo viaja agotado. Le dice, tome, llame a su papá. Llama al papá y le suena el teléfono a él y le da un beso y sale corriendo. Explica, le explica. ¿En serio? Exactamente. Bueno, ese video lo pueden ver en mi canal de Facebook. Estoy como Jesús Cacao Vlogs. Pero fue una broma. Exactamente. Claro, no es una broma. Es una broma para sacarle el número a la pelada. Besaste a una mujer casada. ¿Y le pidió el número? Sin compromiso. No, no es casada. Ella tiene su primo. Ella no es casada. Ella vive con su primo. Pero si, manavitos, somos primos, mi pana. Ya, pues así. Ya me pueden ver ahí en mi canal de Facebook. Me estoy como Jesús Cacao Vlogs. Y mi nuevo canal, estoy como Jesús Cacao Vlogs en YouTube. ¿Y harías retos? De ley, de una. De una, comienzo ahorita tirándose aquí. A ver, tírate de una al salado, que estamos aquí frente al salado. No sé nadar, mi pana. Entonces no digas que hacer retos, pues. Claro, pues tiraste al salado. Con unos retos, o sea, pero que no se vea nadando. De uva. Bueno, mis años. Aquí le estaba mostrando un poquito un blog. Conversando con los panas. Que no lo veía hace varios, bueno, hace varias semanas, meses. A él también, ¿no? Y también para informarles de las redes sociales de ellos. Y más que nada la de Jesús Cacao. Porque, bueno, hubo un inconveniente que, bueno. La cuestión es que ya no tiene el canal y tiene un nuevo canal. Entonces síganlo en bomba porque él está haciendo contenido. Jesús Cacao Vlogs. Jesús Cacao Vlogs. Y sugieranle contenido nuevo también, ¿no? Esto de aquí nada más es para que lo vean. Este, los panitas. Y vamos a hacer contenido en Manaví. Porque nos vamos todos en Gaujo Manaví. Al Hotel Asturias. Al Hotel Asturias. Pila. Ustedes ya lo conocen. Te voy a comer una burra, Felipe. ¿Qué? Pila. Te voy a comer una burra. Un burro. Habla serio, mía. Un burro, un burro. Ya no lo puedo arreglar. Ya, bueno, mis años. Nada, pues les quería mostrar pues para que conozcan un poquito más. Para que sepan lo que estamos haciendo. Y ya se van a venir videos bacanes en Manaví. Así que, pila, mis ñaños. Sigan las redes. Ya saben, este... Jesús Cacao Vlogs. Ya. En todas mis redes sociales. De menos en Instagram. De menos en Tumbaco. En todas mis redes sociales, ya saben. Creator Ray abajo, cáele. Porque más rápido, más rápido. El propio en YouTube y en la página del Facebook. Ya saben, mis ñaños. Así que, pila. Déjame un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en Mova. Más que la gripe. Más que Jesús Cacao con su nuevo canal. Suscríbete si no llegas a la YouTube. A usted me da el favor de crearte un rita mismo. Suscríbete. Y activa esa campanita de miércoles. Que igual no sirve para nada. Pero activala. Para que te trate de llegar un poco a las notificaciones. Pese a que de mis 925 mil seguidores. Solo le llegan a 12 mil. Por eso es que este canal está más hermoso que nunca. Así que, se los quieren. ¡Chao!